Hoy veremos Hoy veremos una tecnología muy diferente utilizada hace muchos siglos en la India. Este sitio antiguo es conocido como el Fuerte Warangal, y es un sitio masivo que ahora está completamente en ruinas. Puedes ver que no parece un fuerte en absoluto, pero este lugar se llama fuerte porque hay muchos niveles de fortificaciones, y sistemas de defensa en torno a esto, pero tienen una circunferencia mucho mayor, por lo que no podemos verlos desde aquí. Veamos específicamente cómo se cortaron estas rocas. Cuando entras en el sitio por primera vez, te sorprendes de las miles de rocas que están esparcidas como pilas de basura. Cuando se examina estas rocas de cerca, uno se sorprende, porque simplemente, vea cuán complejo es cada bloque. ¿Cómo se crearon las magníficas estructuras? Los arqueólogos e historiadores se muestran firmes y afirman que todas estas estructuras, se construyeron utilizando nada más que herramientas primitivas y trabajo duro. ¿Es esto cierto? ¿O los antiguos constructores utilizaron tecnología avanzada y máquinas de alta tecnología para lograr esta hazaña? Echemos un vistazo a estos artefactos de piedra. Tienen una celosía extraña hecha en ellos, y son llamados como jali en la India. Cada piedra jali tiene muchos orificios y parece un ventilador o una ventana, pero no son ranuras rectas ni orificios redondos. Cada hoyo tiene muchas esquinas. Pero este no es el verdadero problema. ¿Es posible hacer un agujero con muchas esquinas con herramientas simples? El problema es que todos estos agujeros de múltiples esquinas, son perfectamente idénticos entre sí. Los expertos están sorprendidos de la precisión exacta de sus dimensiones al milímetro. Si miramos de cerca, estos dibujos se ven como si estuvieran hechos usando un mecanismo para cortar galletas. Los expertos coinciden en que tal precisión es imposible hacerlo manualmente. ¿Los antiguos constructores utilizaron algún tipo de recorte para hacer este tipo de estructura? Los geólogos no han examinado estas estructuras completamente. Pero creen que la mayoría de estos jalis, están hechos de basalto negro, una roca muy dura. Ahora, olvídese de la tecnología anterior. Hoy, no tenemos un dispositivo de corte para hacer cortes con formas idénticas en rocas duras como el basalto negro. Se debe usar un ordenador y máquinas con control numérico para crear idénticas formas. ¿Los antiguos constructores, usaron máquinas de esta clase? ¿Usaron otro tipo de tecnología? Pero este diseño idéntico no solo se limita a los agujeros. Sino que también se ven en otros bloques. Por ejemplo, mire esta serie de leones. Hay muchos leones en este bloque, pero se observa cuidadosamente, se ven idénticos. Recuerde, este sitio fue destruido por el sultán de Delhi por razones religiosas. Historiadores han confirmado que estas piedras yasen bajo la lluvia y sol durante al menos 700 años, pero incluso después de 700 años de erosión, corrosión y destrucción deliberada, solo podemos ver un daño mínimo. Mira los espacios tridimensionales entre ellos. ¿Es posible tallar estas áreas manualmente? ¿O, usaron máquinas como de grabados, tallados y taladros? Los historiadores y arqueólogos argumentan con vehemencia, que los constructores antiguos hicieron todo con cinceles y martillos, y no usaron máquinas rotativas. Pero este sitio proporciona evidencia sólida de que las máquinas de perforación se usaron en la antigüedad. Aquí podemos ver un agujero perfectamente taladrado. ¿Parecen estas marcas de cincel? Puede ver estos círculos concéntricos causados por las estrías de una broca. Los arqueólogos confirman que estas son, de hecho, antiguas marcas de herramientas. Así es como se ve después de estar acostado bajo la lluvia y el brillo durante al menos 700 años, y ver cuán perfecto se ve, imagínese cómo se habría visto cuando fue creado. Entonces, sabemos que los antiguos constructores estaban usando máquinas de tallado y perforación rotativas, pero, ¿es así como se hacen estos hallys? Incluso con herramientas de talla mecanizadas. Aún sería imposible hacer esos agujeros idénticos. Por lo tanto, deben haber usado algún otro tipo de tecnología para crear estos diseños. Para entender esto, necesitamos ver cómo se hacen los hallys hoy. En la India, la fabricación de hallys no sólo se considera un arte antiguo, sino que los hallys todavía se usan ampliamente en los hogares rurales hasta hoy. Entonces, ¿cómo hacen estos diseños idénticos? La respuesta es bastante simple, no usan sustancias duras como las rocas. Usan sustancias suaves como arcilla o cemento líquido y luego las arrojan en pedazos idénticos. Por ejemplo, podemos verter concreto, o poner cemento húmedo en un yeso, y después de que se solidifique, se ve y se siente tan duro como una roca. Lo que sorprende, es que los fabricantes de hallys en la India cuyas familias han estado trabajando en este campo durante muchos siglos, nos dicen que este es exactamente el mismo proceso que han estado haciendo durante muchos siglos. Hoy en día, están usando concreto, pero en la antigüedad usaron algunos otros polvos o material líquido para crear el antiguo hallys. ¿Son estos hallys en el fuerte de Guarangal realmente hechos de basalto negro? ¿O están hechos de otros materiales que simplemente parecen basalto negro? Hoy en día, usamos materiales llamados geopolímeros, y los usamos para construir varias estructuras. Los geopolímeros son suaves y polvrientos, son incluso líquidos, y se hacen del mismo material que la roca si se puede convertir en cualquier tipo de tamaño deseado, o complejos diseños. Una vez que se solidifican y endurecen, será imposible distinguir la diferencia entre los geopolímeros y rocas regulares, a menos que se tome una muestra y se examine sus componentes. Algunos expertos han argumentado, que esta es la forma en que la pirámide de Giza fue construida. Según ellos, estos enormes bloques de piedra no son bloques de piedra en absoluto, son bloques de geopolímero. Si visitamos cualquier industria que crea bloques de geopolímero utilizando fundición, podemos ver grandes tanques que son utilizados para verter, almacenar, y el uso periódico del líquido del geopolímero. ¿Es por esto que el fuerte Warangal tiene estos tanques gigantescos? Tal vez estos tanques también se utilizaron para almacenar y utilizar el líquido del geopolímero. Los antiguos constructores en la India, habrían estado utilizando la misma tecnología de verter geopolímeros y así poder arrojarlos a las formas deseadas? Para entender esto, necesitamos ir a uno de los templos más antiguos de la India. Este templo llamado el Templo Kailasanatar, tiene al menos 1300 años de antigüedad. Algunos historiadores creen que este templo del sur de la India sirvió como modelo de la famosa Kailasa, el templo que está en las cuevas de Eyora. Si bien el templo de Kailasa en el norte es conocido por su extraordinaria tecnología de corte de rocas, este templo del sur es famoso por algo muy misterioso. Las rocas que forman este templo, no son rocas en absoluto. Según los lugareños en esta ciudad y el sacerdote de este templo, estos son bloques de geopolímero. Escuche lo que dice el sacerdote. Pueden ver como un sacerdote que no tienen conocimientos de esta tecnología dice, piedras hechas por el hombre, y él también dice que no tiene idea de cómo estas estructuras están hechas. Estas paredes y estatuas en este templo, muestran algunos detalles extraños que no presentan las propiedades de las rocas normales. Los arqueólogos insisten en que estos están hechos de piedra arenisca. Sin embargo, muchas de estas estatuas y las paredes se han vuelto escamosas, y se despejan lentamente, esto no es como se comporta la piedra arenisca. Y podemos ver algo mucho más sorprendente, podemos ver ladrillos puestos dentro de estas estatuas y cubiertos de roca como recubrimiento. Esto es definitivamente, un signo de geopolímeros. Porque si estos bloques están hechos de piedra arenisca sólida, seré imposible colocar ladrillos en el interior. Así que los constructores antiguos, definitivamente estaban utilizando geopolímeros como líquidos o polvos, y fundición para realizar las formas deseadas. Pero lo que es realmente fascinante, es el número de intentos del Departamento de Arqueología para reconstruir este templo. El templo estaba en muy buenas condiciones hasta 1910. Cuando el Departamento de Arqueología, que fue entonces que bajo el control británico, se decidió aplicar yeso en las paredes y esculturas, en el nombre de la preservación. Sin embargo, inmediatamente después de la aplicación de yeso, la estructura comenzó a desintegrarse rápidamente. Los componentes del geopolímero deben haber tenido una reacción química con el yeso, por lo que las paredes del templo se comenzaron a despegar. El Departamento de Arqueología, ha intentado sin éxito al menos cinco veces en el pasado siglo, de alguna manera mantener el templo, pero después de la reacción inicial en 1910, el templo nunca regresó a su estado original, en realidad está disminuyendo cada año. Por lo tanto, creo que no hay duda de que los antiguos constructores, estaban utilizando la tecnología de geopolímeros, y creo que el templo Kaila Sanatar, y las estructuras del Fuerte Warangal, demuestran claramente esto más allá de cualquier duda. Pero las estructuras en el Fuerte de Warangal no se han desintegrado, porque no han sido manipuladas con productos químicos artificiales. Y el área del Fuerte Warangal tiene alguna evidencia fascinante, como las rocas flotantes. Estos constructores antiguos estaban creando rocas flotantes. Esta roca no es una roca natural, estas rocas eran de hecho, moldeadas y fundidas artificialmente. Hoy en día, usamos la misma tecnología y los llamamos bloques de hormigón, o concreto aireado en autoclave. Por lo tanto, la tecnología de geopolímeros estaba definitivamente disponible en la antigüedad. Sin embargo, no podemos confirmar si estos artefactos fueron emitidos usando geopolímeros, a menos que examinemos una muestra en un laboratorio. ¿Qué opinas? ¿Los antiguos constructores de la India utilizaban geopolímeros? ¿O fueron tallados en piedra maciza utilizando herramientas sencillas? ¿O es tecnología de otro mundo? Como dice el sacerdote, hombres brillantes. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima.